Azul Y es que el gobierno azul es tan sucio azul Como tantas mentiras dañó la ilusión Azul es el verdugo de nuestra nación Tan sucio es el azul que mago el corazón Y es que este mar de dolor es azul, azul Ver como en ocho años hay más corrupción Políticos truqueros de nuestra nación Azul es la mentira, llegó este cartón Y es que el gobierno azul es tan sucio azul Como tantas mentiras dañó la ilusión Azul es el verdugo de nuestra nación Tan sucio es el azul que mago el corazón Y es que este mar de dolor es azul, azul Ver como en ocho años hay más corrupción Políticos truqueros de nuestra nación Pa' fuera el azul Venga a revolucionar Y es que el gobierno azul es tan sucio azul Como tantas mentiras dañó la ilusión Azul es el verdugo de nuestra nación Azul es el verdugo de nuestra nación Tan sucio es el azul que mago el corazón Y es que este mar de dolor es azul, azul Ve como en ocho años hay más corrupción Políticos truqueros de nuestra nación Pa' fuera el azul Venga a revolucionar Venga revolucionar ¡Triple da!